La otra noche Mi corazón Entre harapos lamentables Una pobre elismo sonera Soy yo santo Su desgracia A mi lado se acercó Y al tirarle una moneda A la vieja por diosera Vi que el rostro avergonzado Con las manos Se tapó Vieja recoba Rinconada de su vida La encontré sola y perdida Como una muestra fatal La mala suerte Le jugó una carta brava Se le dio vuelta la chava La vejez la derrotó Vieja recoba Ay, si vieras cuánto dolor Y yo la he visto Cuando mozo Ir tejiendo fantasías Con sus sueños de alto vuelo Y sus noches de champán Pobrecita Quien pensara A los finales De sus días En la trágica Le jugó una carta brava Se le dio vuelta la chava La vejez la derrotó Vieja recoba Ay, si vieras cuánto dolor Noוה No 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 Gracias.